Mamá, echo de menos a papá. Yo también, hijo. Yo también. ¡Oh, Luke! ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! Pide un deseo, hijo, y si lo haces con fuerza se hará realidad. ¿De verdad? ¡Ya sé qué desear! Cierra tus ojos y desealo, hijo. Desearía que... papá no estuviese muerto. ¿Eh? ¡Pero qué asco! ¿Por qué te tiras pedos en mi cara? Perdona, hijo, perdona. Mamá, mamá, para. ¿No lo sabías? ¡Los deseos no se cumplen! Y ahora, hijo, vamos a tomar un helado. ¿Pero qué haces, mamá? Desearía que... papá no estuviese muerto. ¡Hijo! ¡Tu deseo se ha cumplido! ¡Mierda!